Hola a todos, soy Pableras de ADN Gamer y hoy os voy a enseñar a conseguir este punto de interés que se encuentra en el paso de Rodgar, o como se pronuncie. Como podéis ver, se trata nuevamente de una cueva subterránea. Entonces, cuando lleguéis a este punto, aquí la encontraréis. Hay una entrada también en el norte. Esta en concreto es la entrada sur, bajáis hasta el sur, os tiráis por aquí y aquí la tenéis. Y simplemente es ir nadando como siempre, no tenéis enemigos y así de esta forma conseguiréis el punto de habilidad.